Yo me pedí de ese, porque es que está hecha en arpa, está hecha como de tres maneras, pero la bomba más única Si quiera que nos vamos con el pájaro Esperanza y ve, con el pájaro Esperanza, el pájaro Campana El pájaro Campana y Esperanza, ¿Quién se paga Esperanza para yo irme contenta? Raín, Raín, buenas tardes, ¿Cómo está? Llegaste y yo ya me voy yendo Pero yo me lo estoy cogiendo con su celular No, no puede porque tienen la toma de luz No, pero hágalo para mí Eso tiene dueño Ahora que vamos a grabar camiones Eso hay que ponerle derecho O Para mí, para mí, para mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!